Buenos días, Marco Cortés. Muy buenos días. Estamos por aquí desde Puebla. Muchas gracias por aceptarnos la entrevista. Al contrario, encantado de poder hablar con ustedes. Por aquí está Beto Aguilar, que te manda saludos. Dice que ahí luego va. Qué bueno, querido Beto. Saludos. Saludos, mi querido candidato. Buen día. Oye, nosotros, que no estamos en la escena nacional de pronto percibimos cuando, sobre todo los días domingos, cuando leemos Álvaro Delgado o la revista Proceso, en cualquiera de sus análisis relacionados con el PAN que las cosas están sumamente graves en el PAN y que Rodríguez Prats o perdió la cabeza o trae línea o... ¿Qué es lo que sucede, Marco? Yo te diría que no nos debemos dejar y con esas apariencias. En el PAN estamos logrando una amplícita mayoría, un amplícito consenso en torno a este proyecto de unidad rumbo a la dirigencia nacional. Hay que pensar con total dualidad. Unidad no significa unanimidad. Significa muchísimo, ¿no? Y eso es lo que estamos construyendo rumbo a la dirigencia nacional. Nosotros estamos esperando por lo que hemos visto con las firmas de respaldo, lo que hemos visto en los eventos de estos primeros tres días de campaña nacional. Porque vamos a ganar la dirigencia nacional por un 80% más o menos de los votos. Recordar que estamos ahí con varios ministrarios generales de mucha producción y hemos venido fortaleciendo por su disposición. Tenemos apoyos muy importantes de nombre a su un país de este no es de las 32 ciudades de la vida. Entonces, no me extraña porque esto es un país libre, democrático, porque hay a quienes opinen completamente lo contrario. Pero lo que si tú puedo asegurar es que francamente son una situación. solo una minoría a la que les están dando voz en algunos medios. Hay denuncias, hay solicitudes en expulsión. Este ruido que hay al interior no estaría provocado porque hay un temor de que el PAN sea realmente la oposición al nuevo gobierno. No lo descartes. No lo descartes que el nuevo gobierno esté interesado en que pueda llegar a alguien hacia el dirigente del partido o algún tipo de intervención previa, relación previa, acuerdo previo. En el caso nuestro, más que claro, como dijiste, no lo hay y no lo habrá. Seremos una oposición clara, fuerte, firme, que nunca le baje la mirada al gobierno de Andrés Manuel que es el sobrador y el próximo presidente. Una oposición que construya, claro, que entienda puentos, que proponga las soluciones. Pero en aquello que derivite las instituciones, la democracia o el equilibrio de poderes, vamos a hacer una franca oposición, contrapeso de poderes. Y como muestra, yo siento que ya vemos que está empezando a ocurrir con las propuestas del presidente electo de cómo viajar 50 mil jóvenes para que integren una guapia de aquí y no vayan a la fuerza policiaca o bien al ejército. La voz, en todo caso, le correspondería al ejército, a la marina, a las fuerzas armadas y no, en este momento, al presidente electo en nuestro país. Es importante decir con claridad que nosotros vamos a cuidar y defender las instituciones, sus atribuciones, sus facultades, sus condiciones laborales, como es un caso del ejército. Y por poner solo un otro ejemplo, en México, que nos preocupa que ahora Andrés hable de que se va a hacer el exército con las libertades. Desde hace muchos años es una institución pluralmente integrada que levanta los fechos internacionales y que esto sirve para la buena toma de decisiones de los gobernantes. Lo que nosotros deseamos es que no se vaya al enfrentar al Inegi, al Conevar que mide la pobreza, al Banco de México que controla la inflación, a la Constitución Federal de Competencia para mantener vivibles. Esas son las instituciones del país con defectos y virtudes, pero son las que tenemos. Lo que no podemos es lo que hemos avanzado y reivindicándolas porque nosotros ahí no sabemos el mundo. Puebla vive división entre las filas panistas. El exgobernador Moreno Valle tuvo un estilo muy personal de gobernar y de hacer política en su partido. Dejó algunos cadáveres, algunos heridos. Ahí está Rafael Micalco por ejemplo como un caso al que le han hecho la vida de cuadritos y ahora está intentando dirigir su partido en el orden estatal pero pues hay otro grupo que es el de Moreno Valle que maneja todas las cosas. El caso de la misma Marta Erika si el tribunal federal se meterá en el asunto que es lo más probable y si anulan o no anulan elecciones. El panismo poblano ha pasado como que por muchos tropiezos ante un gobernador muy perdóname la expresión pero muy caprichudo. ¿Cómo está tu relación con él? Con el partido que me encontré con el panismo que tenemos en los 30 años estados de la República y lo puedo decir con satisfacción que hemos logrado construir con diferentes formas de utilizar el panismo y hemos buscado unificarles hemos buscado tratar de caminar en una misma dirección para unir al partido en este caso concreto de Puebla en Puebla te puedo decir que estamos construyendo juntos con Rafa Micalco quien es amigo de muchos años y estamos construyendo juntos también con el exgobernador Rafael Moreno Valle con Geno Veda Muerta que fue mi compañera diputada federal y con muchos compañeros más de hecho de las expresiones del partido allá en el estado de Puebla la única que pudiéramos decir que hace falta que tome una determinación es la de Eduardo Rivera que estoy pendiente a su respuesta pero de las tres diversas expresiones que es la de Bueno Valle la de Rafael Micalco ya va con nosotros más la de Lalo Rivera que estaremos pendientes a su participación Bueno Lalo hace una semana recibió al otro candidato Nosotros estamos en espera de que nos pueda decir si estará con nosotros o no quiero decir que tuvimos una reunión en la que platicamos en la que es el proyecto del partido que estoy buscando en donde no habrá definición donde buscaremos sumar consumir tomar en cuenta todos cada quien entonces su proporción real a lo que el trabajo tiene cada uno de ellos y en esa lógica yo estoy en la espera de una respuesta del equipo local que me debería de Eduardo Rivera en el Estado Puebla 30 a 10 32 entidades generativas ese es mi objetivo llego al momento tres estados a retener que hicieron el hecho acá para ir a cargar filas ahí es donde me conocen ahí es donde se van a respaldar casi con el 80% de la votación también luego estuve en el Estado de México tres excelentes eventos en Toluca en Mesa y en la zona metropolitana en Laucalpa y ahí estuve en Veracruz también tres dos increíbles eventos uno en Córdoba otro en Boca del Río bastante nutrido pero también con bastante emotividad con parte de los habitantes en este momento hoy rumbo a Zacatecas mañana estaré en Tua Guila pasado mañana miércoles en Udalli les recomiendo todo el país en breve espero estar por allá muy bien Marco muchísimas gracias por la entrevista al contrario muchas gracias a ustedes querido Humberto un fuerte abrazo igualmente creo que le hagas tu suerte en Zacatecas asegurarnos muchas gracias un abrazo fuerte para todos gracias gracias